Fútbol, buscamos ahora, ya, libertad de atleta y de carro fácil, marro la cruz, traterota, es de Garagüena. A ver qué es el barrio, 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 Manuela Barraza, Pueblo, Diego Roca, Borra, por ahí se va a tomar Joder, nebikkeha Mangonado, pero es que Roiras también, va a ser la tenaččččč, va a ser con los cuatro, en la espalda, van la derecha. Para el Borno, para el Borno, para el Borno, a Perro, la descuada muy bien, con el mano a Perro. Va a salir el seguro, arquero de la Churro, en parto de 0-0, primer instante del partido. Estamos saliendo en perfecta condición, acabo de comprobarlo. Vía internet y para todo el mundo, triple, dos, relleno. Lo va a rentar ahora el cerro, acomoda a Perdo, lo va a dar, lo metió por el caso largo a Perdo, fue la acomoda que no tenía ni la cabeza ahora, y ahora ahí no podía conectarle bien, intentaba también con la niña torrido, después de la foto que acababa llegando había faltas previas, sin embargo, la salida correspondiente al incidente, salida para el primer cerro, tiene 5 goles en los primeros minutos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡AJust! ¡Cuida ese! ¡Vamos! 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 ...el mismo que se puso aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos, Alas , carajo, vamos! ¡Vamos, Alas , carajo, vamos! ¡Vamos, Alas ! ¡Caldier natural! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Vamos! 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 Perfecto, mapearon el agua de Apare al Aire, el señor Roberto Ruiz, el lado de Juan Francisco Chultes, la cámara está ya famosa, no sé si vio las fotos, el choco de la calle de Rastafari sacando fotos por Omar Burset, que dice el triceo Juan, Juan está en la puerta al aire, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, la creación para la pista. El chavo. Vengo a ese lado, la pelotas del otro, va a ser correcido, antes de que el core pase, tiro libre, pero el achurro, vamos a ver que se hace cargo, el radio para cerca, el cinturador, el centro de una copia de la área, también tiene que ser ahí, muchas veces, el radio, el último de uno que va a ser el fonte, esta semana, porque el co-rrax de el número, bien, les falta una copia, también, también, el único punto, para qué se puede ver, ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 con el clave... que es una posición muy tradicional y para que en la hora de tener a la actitud una de las cosas que tienen rodadas, la milita, los equipos detenidos de la derecha, el polécho de las clases se van a la izquierda y la de los garotos por ahí en el modo de ya que la de los garotos se puede cambiar solo en los centramos mas el momento es que ahora es por mi por ejemplo, todo Torrizo Grande se padroneó y después se llega a unir abajo y justo por mi me meto para garaje y lo saca todavía el sindiciero de Estado ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Se le pone a ver qué pasa con Hidario! ¡ אם se le pone a pegar el rebate! ¡Nos quedan enormes! ¡Pero quedan enormes! Por ese torrillo hay un poder para ver como casi el esteroo del ángulo del Terrestro. La experiencia me escuchó a las muchacha Torrico. ¿No tienes buenaTrata? Aparte en un nuevo juego, y mirá también su ciudad de izquierda de una vez que la voy a echarar mirá en la taquilla más allá del jugo atlético y mirá el jugo atlético no va a ser irá el jugo atlético para el primero y con la meta y con la meta y con la espalda 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 Bueno, pues resulta para ti. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 Es cuartos mal armé ¡Gracias! Esa es para que está en Colombia a ehmico! ¡Toma adelante! ¡Bien! 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 Ciudad de Rioporto pide local también de Rioporto. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Centro para Garay, 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 Garay... ¡Vamos Negros! ¡Vamos viejos! ¡Vamos! ¡Incaridarse! Y así que no hubo una parte, y luego se activó a la cancha de ténis en una tarjeta, por ejemplo, es un equipo que vive inmensamente en la cancha. Y así que no hubo una parte, y luego se activó a la cancha de ténis en una tarjeta por ejemplo, que tienen un pie defensa con la cancha de ténis, a la cancha de ténis en la cancha, y luego se activó a la cancha de ténis en una tarjeta, y luego, si le puso la cancha de ténis en una tarjeta, y luego se activó a la cancha de ténis. . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es español? Sí, ahora es un poquito de fondo. Tiro el piloto. Muy bien el centro del área. Muy bien el centro del área. Voy a meter Molina centro del área. Bueno, todo el salto. El otro, el otro, el otro, el otro. ¡Al pie! 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 El equipo de Peranda está a 14 segundos, 208 milésimos. 87 sobre 72. De ese bató, 22 y 32. ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Al pie! El hospital, la barca también, es muy cerca, pero más al punto de esta importancia, a la parte de su a 8, a la parte de su a 8, a la parte de su a huracán, la que nos da a visibilidad. La calidad, que dice la que nos está por el decente. No es el fin del partido, pero bastaría que viene de la faena, independiente, y su bidira la que nos da el codo o no. Muy bien, un ratito va a dar rol porque si viene la turba ahora con una loca, que no me parece malo, no se acabo, se ve algo. De quién era Garbino. Si va Garbino, no marca para asumarlo, no podía hacerlo con Garbino. Si viene el tío de esa hora, el libertad de encarga bien Garbino para la presencia de Cepega. Atrás de atrás que se ve para Cepega. Si fue de dar Cepega le pegó a Perlo. Si viene con la pelota y da algo, ahora mete para todo el disco. Debe pasar bien el disco. ¡Eh! 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 B kriega en el espectro! Bukums! ¡Aquí no molestó! Altaisi! ¡Ahí no molestó! ¡Aquí no molestó! ¿Pero quién hizo la falta? ¡El dos! ¡El dos! ¡El dos, dice! Bueno muy bien el set de entonces.. ¡IRE en el zap, entonces! ¡Vamos, vamos! Es un peón con la red. Va a Sebalos, al alquiler. Viva a Darsebalos, a ver. Viva a Darsebalos, a ver. ¡Viva a Darsebalos! ¡Vamos! 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 Palocalipsis y breaker nos LO soort ahi! ¡Vamos! ¡Hz을++! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bueno, fuera! ¡Bueno, fuera! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien! Si tenemos que hablar de decente, no hablar de la punta, sigue perdiendo Huracán! Y es un buen resultado, Robert. Las Flores y... ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! ¡Vamos, ese! ¡Búscalo en ese! ¡Vamos, ese! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Ese! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale, gala! ¿Vale? ¡Dale, gala! ¡Venid! ¡Venid! ¡Va, bonito, cabrón! Que tenés que hacer el gol, ¡vamos! ¡Va, bonito! ¡Va, bonito, que tenés que hacer el gol, ¡va! Bueno, ahí está, más noticias buenas para el Presidente, porque pierde Huracán, pierde las flores, y es pasta también, ahí está, le damos la buena noticia, si hay que hablar del descenso, pajarito pide todo el trabajo. Bueno, muy bien, acá de la Atlántica, ¿viene bien? Para jugarse el triunfo, y no se puede ir en atrás, y en el gols, y en el ejercicio, y en el tercero, Agustín, y en el tercero, le dijo anoche 3 a 0, en el segundo, para gartal, y ahora en el último secero, llegaba a la Juatchet, y en la Jucare, y en la Juca, con esa energía, en el resultado, de la Unixir, un premio, un chucho, ¡Solid! Voy a tener que jugarlo, voy a tener que jugarlo, estoy jugando, el penútero le va a quedar ahora, a Garbino, le buscaba Garbino, ganaba sueldo, No podía ahora finalmente con la salida de García, la cambie bien García para el corre, por otro costado Roldán, va a ir haciendo un área de vuelo para Maldonado, cabezazo, el vencido le corre, ahora es bien el aire, va a sacar el aire, lo pisa bien para García Nago, a ver si el corre va a estar. ¡Bacha del bolso, fichado ese! ¡No te vete a ¡Evi, Evi! ¡Se vio a Evi! ¡No te deja PVTA! ¡Un canto de vos! ¡Crzyve a hacer lo mismo! ¡No te deja PVTA! ¡No me da que PVTA siempre a hacer lo mismo! ¡No te deja PVTA! ¡S수�ena muy tranquilo! ¡¿Qué quieres toxicarlo Evi?! ¡Estaba Gano vos! ¡Tapi! ¡Tanquilo! ¡Suscríbete! ¡Dustha que hagolga el maratito! ¡Alguna en mi infancia! ¡Man! ¡Con mucho más importante environmenterved mercury se metemi nefar they Law Squad! ¡Vwidth! ¡Los! ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No 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 sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé, no 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 sé! ¡Suscríbete al canal! 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 con esta transa ahora le va a llegar nuevamente a la churra pasa a ver un voto por allí pirán y metió para el revés que Roca te descarga por la presencia de Churra ahí va Roca, ahí va Roca, ahí va Roca y va a sonarlo ahí también está Hidalgo, ahí va a ser un nuevo voto en la churra se repite se mete Garay, se mete para diseñar la marca será lateral, se va a corresponder ahora nuevamente a todos los jugadores bien, presentamos con uno de los cambios, uno de los cambios ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 No me has ido de aro, no son negros No son negros No se confuso Eh, eh ¡Qué etrego, las pichas madres! ¡Aquí la pichas madres! Y la pregunta es 14 ¡Firmalo, periodistas! ¡Firmalo! ¡Firmalo, periodistas! 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 Aperlo se queda con la pelota y sigue ganando 3 a 0 Tiene algunos cambios Apera, encontró solamente Puerta ¿No se es? Un único cambio para Garay Y bueno, pues se pierde en los próximos partidos Roca directa, mínimo 2 Y encima vuelve con 4 mañanas El otro caso se ve Cepeda Se viene a la entrada ahora Va con Cepeda Juega Cepeda para que la presencia El Marquez abre, puede entrar al área de Marquez A ver Marquez con contra B Para que aparezca, nadie ha dictado Haber dictado, piensa dictado Lo Marquez viene Sigue dictado con la pelota Sin embargo, no lo pierde ahora La cambia de toda la derecha Para que aparezca Cepeda de vuelta Y metió para Marquez A ver si intenta por ahí Ponce No ha llegado a Ponce La contra va a ser de Atlético Parece que Apera, Apera, Apera Y va a Cepeda Y va a Cepeda Y viene por telos También cerquita de él A ver que inventa Marro ahora Toca atrás Juega la churro Bien se busca el hueco Está la pelota por allí Y dan 12 balos ahora Se vuelve atrás con Ramírez Lo pido rota Va a Ramírez sin embargo Juega con Hilario Y hay otra vez por llevarlo Llevarlo es que toca bien Para Merlo Si viene Merlo en el área Está por tela A ver Merlo va a echar el centro del área Centro de Merlo es bueno ¡Oh! Por tela Abajo del arco Por tela ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Creo que las notas van para El goleador Tronjo y Valle No hay nada A mí me lo suscribo El terreno ahora para Atlético Lo va a hacer de la unión Y juega atrás para Ramírez Sigue Ramírez Lo marca para aquí por nombre Porque juega atrás para Ramírez Por suelo Hay dos sueldos Tienes sueldos de cambio De izquierda Para que marquen por otro Con todos los llevados Sigue les a ver Los cerquita está por aquí Hidalgo Algo Hidalgo Le sigue también Ramírez Le va para Ramírez No va Ramírez Le pegó Ramírez Ramírez De travesado ni dos De la salida para Libertad Ahora me hicieron la churra El otro día Me decían llamarlo Por el micrófono Ramírez Pero antes nos quedan Contraerolente Que mandamos el ataque Tanto lo que tenía ahora Si no es ni que tomas asistencia Y Carlos también En el segundo tiempo Tenía un gran partido La pelota es a largo ahora No logra conectarlo De la pelota De las manos de la perro El encuentro sigue 3 a 0 Para uno de la churro Que queda como único líder En el tiempo de mesa de fútbol La pelota le va a alquiar ahora La salida de Pirani Ojalá Pirani Proja a la roca Hoy es roca Proja atrás Roja para el corra Sintido Pero va a llegar bien Ahora es la roca Ahí uno de Carlos Río Gana primero Le mando listado Le queda a Garbiel Ángel Garbiel Lo metió bien Para que corra Ponce Llegaba a Ponce Pero otra va a dominar Ponce A ver Jugaba la perro El arquero de la churro Va a hacer salida Para el teleno Que sigue ganando 3 a 0 Pegado a nosotros Paseo por el deporte Ruiz No está con quien No está con quien Nada bien Sigue jugando ¿Sigue jugando en la vista Hasta segundo? Buenas noches Hablamos de eso Con Agustín Lander Que es como Le mando mensal Bueno muy bien La patria va a quedar atrás Ahora Garbiel Si viene Garbiel Está esperando Por la Ponce Río Estaría va a hacer Por el cabrero de la churro Todas las ciudades Viene por allí El juez Hidaigo Va Hidaigo A ver Hidaigo Le cambia Vi Hidaigo Para que aparezca Por otro costado Se va a dar Y son otra vez Cuatro contra cuatro Ahí va Seballo Pase Seballo Hasta arriba Esca la patria Ahí arriba De la reunión Que se va una falta Cuatro Sebalo que está Justamente Que está justo en un punto 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 Y es que es ese carácter No está súper grande Para Garbiel Si Garbiel Está con el descuento Libertad Le mete en medio De la bala Está bueno Está el descuento Tira bien ahora El borrón Le pegó Rebota la pelota La marca Le pega otra pelota La marca Le queda Ponce Se rebalaba Ponce Solo Quizá lo pueden ver El rechurro Tuve el descuento En esta Libertad Cerquita La visita Por el 3 a 1 ¿Cuántos minutos Tenemos manos Ya de esto ya no tengo 3 a 3 Nos tocamos Tiene un arcilla Adiós Pacarito Ramírez Descansa Atlético Puedo llevar el descuento Les faltó El descuento El tiro final Solamente A Libertad Cierro es 3 a 0 Lo que ocurrió fue que hubo una bandera Estaba después de ese punto ¿Y sabes por qué fue? ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? El peruente le va a quedar ahora Nuevamente A la chula Si viene a 3 a 0 El peruente la va a correr Ahora Por allí A todos los ciudadanos Si viene a bien portera Va a portera Metimos bien Está por el cuarto ¿Y por qué? ¡Pomé a la cara! ¡Hidalgo! 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 Interpítulos ¿Cómo estás? Dice que bien Hidalgo Mete el cuarto Le manda a guardar En el fondo de la red Acaba de caer en carga Pero sí que puede ser En cualquier momento Una gran contra de la Churro Terminó definiendo A la red Hidalgo Gran pase De cartera en esta Atlético Tiene que ir a la persona Alucinado A la chula de la nove Le dieron fuerte Hizo derecho al de Coquín Ex tira federal La familia fondente Feliz de aquel lado La gente de Coquín Bien por cortena No sé si procede Bien por cortena Y la luchó Y le dio la asistencia Medias tijeretas Antón de la chula de su No, 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 no. No, 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 no. al final quizás por el tren que era me parece un poco mentiroso todos a 0 hubieras estado bien si, en virtud después de la exposición de un poco jugada jugando a otro terreno el mío se entiende lo mejor a la Alchuga y que se pone mejor de 10 hombres el pelota le va a quedar nuevamente libertad se toca en el medio para que aparezca pero aquí se pega metió adelante para que corra por ese sector así no se acaba finalmente Ponzo se va a quedarse mal otra vez el conjunto de visitantes había intentado Garbino no volvía Garbino de una chacada intentando un jugador de lejos ahora es buen perante rebotada la pelota se va a ser el menos que va a corresponder a libertad Ponzo Siba la salida para de visita ya tengo tiempo ahora dale Lucas dale Lucas dale Lucas saludo vamos a ver al hincha de Sarmiento de San Lorenzo es Gustavo y Benedetto San Lorenzo quedó Funi así es que se va a quedar que se va a quedar estiró de esquina para libertad que va por el descuento ahora a ver que pasa con esta si viene al centro el área lo buscan a Ponzo eh cabezazo defensivo tengo que correr por allí Marlo que podían estar bien Marlo ahora si gana Marlo y va el achorro por el quinto y va Márquez le cambia todo Márquez aparece por otro costado mirando bien la pelota ahora García rebota la pelota del corner pero de esquina para libertad el cuarto para el visitante lo va a ser efectivo el 18 hoy Ponce está volando 4 sería libertad Junior sigue perdiendo 2-0 ya finalizando los partidos no era Peñarol igual a la marca de Junior y sigue ganando centro el área cabezazo oooooool goooooool la libertad que da cuenta mire el centro el corazón del área salto bien fuerte arriba me parece que llegó a conectarla no sé si Albornoz o Márquez bueno ahí lo chequeamos al punto de tira la esquina de Albornoz no no el 17 acá el colega del Gol Ferreira Gol Ferreira Gol Ferreira entonces, muy bien, el descuento entonces de Ferreira pone 4 a 1 aquí en Carlos Paz y viene ahora el achurro. El lote es de Ceballos, perdón, que es lo que nos oculta el centro del cariño de Báñez, que es justamente... La salida ahora es de Libertad que va buscando el descuento... Gol de Libertad, 29 de diciembre de tiempo, Ferreira, Atlético de Carlos Paz, Libertad. A ver si tenés la data, Romero. Las mujeres a favor tienen con 4, las tenemos en la estadística de 90. Claro, busqué ahí en la tabla, ¿cuánto tenías? 16, 16, 15 a favor, 13 en 4. O sea, de pronto medio, 2 por partido, y casi nada en 4. ¡Sí, Brahe! ¡Sí, Brahe! ¡No está! ¡No está! ¡No está! No, 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 el resultado nada más, acararse con Peñarol, vamos a ver si quedó segundo. A 1 a 1, o sea que quedó aquí con 17 Peñarol y actualizando la tabla de 25, a 35, 19 juniors, 17 Peñarol, 14 libertas, ahí quedó Racing, pero Racing estaba ganando, se va a 15 y es cuarto en la tabla de posición. Muy bien, la pelota de atrás le va a quedar ahora a Perlo, a mí le viene a Perlo, intentaba buscar la prioridad de García. Se va a salir a 15 minutos finales del partido, 4 a 1, está ganando el achurro, líder de la vida como es, el Coro de la Cuesta. La pelota es de Ramírez ahora, si viene Ramírez, dejara bien Ramírez para Ceballos, después se va a estar aquí, porque le costó a partir hace 90 yo. Después de que va a ir a otra vez para la presencia de Merlo, si viene Merlo, intenta Merlo, yo podía Merlo y iba con Ceballos, también perdida con la marca ahora, y va a salir a hacer de libertad. Si viene por ese sector ahora, dejándolo a Márquez, si intenta Márquez, le pisa bien Márquez, le cambia todo para la presencia. Ahora, le corta a Borda, basta a Borda, toca atrás a Borda, le va a correr y marca casi, gana por ella. Le va a quedar ahora atrás a Márquez de vuelta, luego atrás a Márquez para Borda. Le va a quedar a Roldán, le descarga medio de Roldán ahora para la presencia de Cepeda. Si viene Cepeda, toma la banca, finalmente, ahora puede llegar al jugador dictado. Está en medio ahora para la presencia de Borda. Ahora, tengo que decir, a ver si llega por ese sector, no va a llegar finalmente. Está Borda, señor. La lateral será ser de mano que va a corresponder a Libertad o si es 4-1 a favor de la Churro. Meten para la presencia de dictadura. No es que viene la churro. 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 Le va a quedar. Y mete en medio ahora. Se busca. Ahora Ramírez. Mete Ramírez. Sale jugando. Ramírez pierde una marca. Se viene otra vez Borda, Libertad. Y si viene ahora buscando el segundo. La pelota que baja, el Bornoz. Que gira, y viene al Bornoz. Le puede pegar. Le pegó perlo. A Perlo. Se va con la pelota. Por esa vida, el último que sigue ganando 4-1. ¡Gracias! ...Muy bien Ramírez para ese gol, es el quinto. ¡Viene Merlo, 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 Merlo! ¡Oh! ¡Sortita del Flavizaño! ¡Sortita del Flavizaño! ¡Sortita del Flavizaño! ¡Ya tome algo de los mejoritos del partido! ¡Sí! ...Muy bien! ...Muy bien el partido que le ha hecho así. ...Que cuando el partido vio 1 a 0, ...tendúm, ...se nos alentino. ...Y ese cambio, ...Dig engagement. ...Ahora le cambia toda la cera... ...ce busca Ponce... ...Va Ponce la Marca... la marca, un sector ahora justamente, Ceballos intenta Ponce ganaba bien Ceballos, gran partido Ceballos bueno, después el cambio en cuenta entonces tenemos de fijación, lo presentamos sale Nicolás Roca, está volviendo de dos postos a su mejor ritmo, luego de la lesión aceptar el aborto entonces solamente en cancha se dice Emiliano Bando un buen moreno en cancha le doy a la derecha, bueno me quedo con el salvaje cuatro goles, terminó siendo clave y al primer tiempo un gol un gol plan el partido de la unión ha sido muy bueno fundamental, todavía con el área del primero y en el final la juega del tronillo es por reducción en el sábado tanto de la extra de pronto el gran carro va a salir atletico acá junto a Puchetaro un tiempo cumplido un tiempo preciso un poco más un día en instantes finales entonces encuentro cuatro goles 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 Gracias.